Dile hola, ah, hola, que rico Hola a todos, hoy es 27 de mayo del 2020 Hoy estoy con Luna y le voy a hacer un desayuno súper, súper rico Básicamente un desayuno americano A ella le encantan mucho los pancakes Todo lo que tiene que ver con desayuno americano en sí Entonces le voy a hacer eso para que ella coma Y se lo voy a poner bien, bien bonito Así que nada, ustedes van a ver el resultado de cómo va a quedar todo Y espero que me acompañen Qué bella, mi amor, estás Déjame ver Chichi Wow, qué linda Ok, este es el que utilizo para hacer mis pancakes Este es bien en completo Nada más tengo que echarle agua o leche Dime, mi amor Ya voy ahora Pero yo le he hecho leche Y también le he hecho un huevo Porque me gusta que quede como esponjoncito Y eso hace que le dé la textura como esponjoncita Entonces también voy a hacer huevos revueltos También voy a hacer bacon y salchichitas Entonces también voy a agregarle strawberries Que a Luna le encanta Y nada, se va a hacer como el desayuno Así que voy a comenzar primero con los pancakes Que es con lo que más yo me tardo Realmente Entonces lo que hago es que pongo la mezcla La harina aquí Lo que viene en la cajita En este envase Entonces luego le agrego la leche Y después le agrego un huevo Sí, mi amor Vamos a cocinar A hacer un desayuno para ti Dile hola Hola Que rico 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 Vamos a verla y go Salchicha Salchicha Hola a todos Hoy es 28 de mayo del 2020 Y estoy aquí acostada en mi cama Leyendo a la ladrona de libros Acabo de llegar del trabajo Me duché y básicamente estoy aquí tirada Voy a relajarme, leer un poco También tengo que gastar la cena Preparar el lunch para mañana Entonces El punto es que quería decirles Que estoy en la página De 163 De la ladrona de libros Y me está encantando muchísimo Es un libro que Creo que se va a quedar siempre conmigo Porque lo estoy amando bastante Siento que fue una historia muy fluida Siento como que nunca me quedé estancada con él Y eso me gusta bastante Espero terminarlo ya Para este mes Les iba a decir también que estoy preparando mi TBR Y creo que voy a leer los juegos del hambre No sé Voy a hacer una encuesta con ustedes Para ver si podemos leerlo en conjunto Si podemos leer los juegos del hambre O leer la casa de los espíritus de Isabel Allende Estoy súper cansada No sé si se me puede notar Pero realmente estoy muy cansada Y quiero descansar Pero tengo muchas cosas que hacer todavía Y nada Esta es mi vida después del trabajo Aquí estoy con mi queridísima perrita Que la saqué a pasear Y aquí está nuestro libro Está marcado aquí en la página 394 Así que nada Yuya Y miren qué belleza Ya está todo, todo, todo verdecito Básicamente verano, verano, verano Summer Y me encanta, me encanta, me encanta muchísimo Esto es una belleza totalmente Y traje algo para picar Traje mis quesitos Estos quesitos me gustan bastante Y traje una bebida Así que eso es lo que voy a estar disfrutando Mientras leo el libro Dando como un update del libro Pues me ha encantado muchísimo Ha sido una lectura bastante fluida Porque honestamente Con el bloqueo que yo tenía Pensaba que iba a durar algún Algunos 30 días leyendo Pero no Ha sido una lectura bastante fluida Yo lo que sí pienso Como que el libro no ha sido tan wow Como yo me lo esperaba Porque realmente el boom Es como wow Pero tengo que aclarar Que las últimas páginas Me han destrozado bastante Cosas que me he encontrado Con el libro Que de verdad me han dolido bastante Mi personaje favorito Es Hans Humberman Es Hans que es el padre de Eliezel La ladrona de libros Ha sufrido mucho Y tuvo una niñez muy marcada Ya estoy en casa Y ya voy por la página Déjame revisar Por la página 409 Me hice estos taquitos Y voy a ver a And with an ye Me encanta esa serie De verdad que es muy muy buena Hola a todos Hoy es 31 de mayo del 2020 Y ayer como pudieron ver Estaba leyendo en la madrugada Y leí hasta la página 450 O sea que me faltan 83 páginas Para terminar La ladrona de libros Son las 1 y 10 de la tarde Básicamente me acabo de levantar Así que Me estoy bebiendo mi cafecito primero Y luego entonces me voy a poner a leer un rato También tengo que hacer algunas cosas En mi computadora Y tengo muchísimas cosas pendientes Que hacer hoy Porque hoy básicamente Es mi único día libre de la semana Porque he estado trabajando bastante Quiero aprovechar el tiempo A ver si lo puedo hacer Tengo que limpiar mi casa Tengo que lavar mi ropa Y honestamente Estaba pensando incluso Hasta dejar de trabajar un día Pero No creo que sea buena idea ahora Así que Voy a tratar de Terminar el libro Y de Aprovechar el tiempo Y hacer todo lo que tenga que hacer Así que Probablemente estaré aquí Hasta las 2 de la tarde Voy a leer un rato Y luego entonces voy A hacer las cosas Que tengo que hacer En el día de hoy Que es por ejemplo Llegar al supermercado Como les dije Limpiar, lavar Y ¿Qué más? O por cierto Terminé la serie ayer De And With An E Que serie Tan Bella Yo creo que es una de las mejores series Que he visto en mi vida Incluso Outlander Que es una de mis series favoritas También Pues yo creo que And With An E Es más bonita Es Es hermosa Y Y quiero todo de ella O sea Voy a esperar Por lo menos 2 semanas Para poder comprarme El book set completo Porque es hermosa Es hermosa Hola Y estoy en casa Ahora mismo De mi abuela Voy en la página 460 Casi no he avanzado Mucho Pero espero Quiero seguir avanzando Aquí tengo el libro Todos mis planes cambiaron Hoy Hoy es el día de las madres En República Dominicana Nada viene donde mi abuela En New London Básicamente a una hora De mi casa Y probablemente me quede aquí Esta noche Y no vaya a trabajar mañana Como tenía planeado tan bien Esa era como mi opción B Así que no voy a trabajar mañana Y voy a hacer todo lo que tenía que hacer hoy Para mañana Y voy a pasar el tiempo Con mi familia Voy a tratar de leer Lo más que pueda ahora Pero como comprenderán Estoy disfrutando con mi familia Mi papá y mi abuela Y estoy tratando de pasar Más tiempo de calidad con ellos Aquí es lindísimo Aquí es precioso A mí me gustaría vivir aquí Honestamente Pero me queda La luz de esta cama Está muy Creo que ahí se ve mejor Porque me parece un fantasma Lo que pasa es Que queda muy lejos de mi trabajo Entonces no me conviene Yo mudarme Para acá Pero aquí es muy bello Muy muy bello De verdad que es súper bonito Y la playa está cerca Y yo amo la playa Es increíble como este árbol Cambia dependiendo de las estaciones Este es mi árbol De la parte de atrás de mi casa Y de verdad que Es hermoso en otoño Y hermoso también en verano Porque miren qué belleza Miren qué belleza Y sale de un momento a otro De un momento a otro Es increíble como este árbol Puede cambiar Y eso me sorprende bastante Todavía, todavía Me sorprenden esas cosas aquí Y por aquí Está nuestra amada Yuya Y aquí está ¿Quién es aquí? Aquí está Luna Miren qué bella está Nuestra hermosa Hermosa Luna Y ella fue la que escogió Sus zapatos Porque no quería ponerse Los zapatos Que yo le tenía Para este vestido Así que nada Yo la dejo ser Porque imagínense ¿Verdad? Hola Y hoy es 9 de junio Del 2020 Estoy casi preparando Mi cena Y lo que voy a preparar Es un mango Que es plátano Básicamente puré de plátano Para los que no saben Que es algo típico De Santo Domingo De República Dominicana Y aquí ya tengo Mis plátanos congelados Yo lo hago así Cuando tengo tiempo Pues pelo todos los plátanos Los que no vaya a utilizar Para tostones O fritos Lo que hago es que Los pelo Y los dejo en la nevera Y así en la semana O en el congelador Pues como no tengo mucho tiempo Pues se me hace más fácil Hacer cena Hacer un snack Hacer lo que sea En este caso Los voy a preparar Como un mango Yo no sabía hacer muy bien El mango El mango me vino a quedar bien Hace poco tiempo Porque me quedaba Con muchos grumos Con muchos Como pedazos Grandes de plátanos Pero ya como que Le encontré un poco El truco Para que me quede bien Y a mí me encanta el mango Desde niña Me encanta mi mango Así que voy a estar Haciendo eso Hace muchísimo 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 calor Nos estamos quemando Yo pensaba que yo Nunca iba a extrañar Tanto el invierno Pero honestamente Ya después que te acostumbra A vivir en este país Y te acostumbra a vivir En este tipo de estados Donde hace frío Pues extrañas el invierno Extrañas el frío Y yo lo odiaba Honestamente Yo odiaba el invierno Antes Pero ahora como que Lo extraño Me hace falta Me gusta Me gusta también La ropa de invierno Pero no tanto invierno En sí Sino como otoño Entrando al invierno Es como mi estación favorita Y yo amaba el verano Créanme que yo Amo el verano también Amo todas las estaciones Pero ya como que El verano ha pasado A ser una de las estaciones Que menos me gusta Por el calor tan intenso Que hace Me siento pegajosa Todo el día Y no me gusta Les iba a comentar también Que estoy leyendo Los zapatos de Valeria Y estoy viendo la serie La serie y el libro No tienen absolutamente Nada que ver Incluso hasta los personajes Puedo decir Que son completamente diferentes Entonces voy por la página 155 Honestamente no es Dime mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Hasta ahora no me gusta La protagonista Porque la protagonista La veo como Como una persona Con muy baja autoestima Con muchísimos problemas Se compara con los demás Muchísimo Y esas son cosas Que a mí Honestamente no me gustan No me gustan Ni siquiera en la vida real Mucho menos En algo que sea ficción No va conmigo Honestamente Yo quería que los libros De Elizabeth Benavent Pues me gustaran Pero honestamente De lo que he leído hasta ahora No es uno de mis libros Favoritos Y honestamente Hasta creo que va a quedar En los peores libros del año Y miren mis matitas Cómo están Estoy muy feliz Le voy a echar un poquito De agua ahora Porque está haciendo Mucho calor Siempre le echo Un poquito de agua Al atardecer Y miren Qué linda está Realmente pensaba Que este experimento No me iba a funcionar Porque nunca lo había hecho Pero Miren qué belleza Dime mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y miren mi balcón Este es el balcóncito mío No sé si se los había mostrado A mí me encanta Este lugar Este spot Aquí vengo mucho a leer Y aquí está mi bebé ¿Qué pasa? Dime Me dígame Bye bye ¿Qué están los zapatos? ¡Papata! ¡Suscríbete al canal!